Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y vamos a presentar a uno de nuestros invitados. Con nosotros está el señor López Díaz. Buenas noches. Que hay buenas noches. Un placer tenerla aquí. Hacía mucho tiempo que no se pasaba usted por aquí. Sí, por aquí por muchos sitios, porque no estoy, simplemente no estoy. Pues nada, que sea bienvenido y hoy a darlo todo, como se dice. Muchas gracias. Y amigos, vamos a hablar de esa noticia que ya le hemos adelantado. Atención, que le ha dado en exclusiva Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y dice que Conde Pumpido maniobra ya en el Tribunal Constitucional, la atención para brindar la ley de amnistía de Sánchez. Esto se llama, y se lo voy a preguntar muy rápido, porque esto parece un delito de prevaricación. A ver, técnicamente, el delito de prevaricación se produce cuando se hace la resolución manifestamente injusta. Esto sería, técnicamente no es una prevaricación, pero lleva los tintes de poder convertirse en algo. Ahora bien, Ángel, te voy a hacer, o sea, pero yo esa noticia le doy pena a la credibilidad. Si yo fuera, no Sánchez, sino si yo fuera Rufián o fuera el prófugo Puyamón, yo exigiría que para presentar esta ley tuvieran un aval, una conversación, algo que les garantizará que el Constitucional no lo va a tirar atrás. Por lo tanto, me parece lógico. Tenemos a don Miguel Ángel Pérez. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Jesús. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque llevas una racha de exclusivas increíble. Gracias. Cuéntanos qué está pasando. Bueno, la verdad es que Jesús es una noticia gravísima. No es ninguna sorpresa, por desgracia, porque después de cinco años con Pedro Sánchez en el poder y con sus atláteres manoseando las instituciones, ya hay informaciones que, por desgracia, aunque son auténticas barbaridades, no nos pillan por sorpresa. Y esta es una más. Fuentes del Tribunal Constitucional que hemos consultado nos cuentan esto, que ahora mismo ya Cándido Conde Pumpido está ya preparando el terreno, allanando el camino a Pedro Sánchez con esa ley de amnistía. Está ya manteniendo conversaciones con todo el bloque izquierdista. Hay que recordar que hoy por hoy el Tribunal Constitucional está formado por siete magistrados izquierdistas y cuatro conservadores. Es decir, se aprueba todo lo que quiere el bloque izquierdista, se aprueba todo lo que quiere Cándido Conde Pumpido y, por supuesto, se aprueba todo lo que quiere Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Con lo cual, ahora mismo, según la información que disponemos, como digo, Conde Pumpido está manteniendo ya diversas conversaciones con sus magistrados, con los magistrados de su bloque, precisamente para preparar el terreno. Se están produciendo incluso comidas, se están cerrando filas y, obviamente, lo grave de todo esto es que la minoría conservadora, los otros cuatro magistrados, no van a poder hacer absolutamente nada. El camino de la ley de amnistía al Tribunal Constitucional podría venir por dos vías. Una, a través de un recurso que presentara el Partido Popular a la propia ley y otra, a través de una cuestión de inconstitucionalidad que presentara cualquier de los tribunales del 1 o que se vieran afectados por esta ley, por su aplicación. No sabemos cuánto tardaría en llegar al Tribunal Constitucional, pero lo que sí está claro y no tenemos ninguna duda es que, obviamente, Cándido Conde Pumpido va a poner esa alfombra roja. Y tenemos también la certeza, Jesús, porque ya desvelamos en Libertad Digital esa frase mesiánica de Cándido Conde Pumpido que dijo que a él le pusieron de fiscal general del Estado Zapatero para arreglar el problema del terrorismo en el País Vasco y que ahora iba a ser presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña. Obviamente, para ellos arreglar el problema de Cataluña pasa por esa ley de amnistía, con lo cual ya están haciendo, digamos, los preparativos en el Tribunal Constitucional para recibir y avalar esa ley de amnistía. Y, don Miguel Ángel, ¿no sería preceptivo que cuando se hiciera un recurso todos esos magistrados no pudieran decir nada sobre ese recurso cuando ya tenemos datos que están previamente preparando la ley y dándole aval a una ley? Algo que va en contra de la ética y la moral y también de las normas jurídicas. Bueno, es que hay que contar, Jesús, un dato muy importante que no nos tenemos que olvidar. Ahora mismo son siete izquierdistas a cuatro conservadores. Pero es que hay un dato relevante y es que el propio Cándido Conde Pumpido se apartó de la causa del 1O. Gracias a que en Libertad Digital publicamos unas declaraciones suyas que hizo en el Congreso de los Diputados hace años en las cuales pues entraba a valorar y hablaba de los presuntos delitos que se habían cometido en el 1O. Con lo cual, Cándido Conde Pumpido se vio obligado a apartarse de todos los recursos relacionados con el 1O y obviamente una ley de amnistía sobre el 1O ¿por qué no se iba a apartar Cándido Conde Pumpido? Eso en primer lugar. Y luego, otro magistrado izquierdista que se tendría que apartar en la deliberación que es Juan Carlos Campo. Nada más y nada menos que el ministro de Justicia con Sánchez que concedió los indultos del 1O. Con lo cual, si se apartan esos dos quedaríamos 5 a 4. ¿Cuál ha sido el problema aquí, Jesús? Que el Partido Popular cuando negoció esa última renovación del Constitucional no exigió que se renovara a ese magistrado pendiente por parte del Senado que le correspondía al PP. Si lo hubieran hecho tendríamos un 5 a 5 y tendría que posicionarse pues el voto de calidad en este caso de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán también izquierdista y decidir una cuestión tan relevante y tan sensible como una ley de amnistía por el voto de calidad del vicepresidente hubiera sido un auténtico escandalazo más que sumar a todos los que hemos contado en el Tribunal Constitucional y ese tribunal presidido por Candido Conde Pumpido con lo cual habrá que esperar a que llegue esa ley de amnistía y ver las abstenciones del propio Candido Conde Pumpido y de Juan Carlos Campo. Pues don Miguel Ángel muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo felicidades de nuevo y recordar a todo el mundo que para poder seguir este tema pues Miguel Ángel Pérez continuará con él en Libertad Digital un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Jesús buenas noches Usted es un experto jurídico un gran abogado si el señor Pumpido si el señor Pumpido está cogiendo un tema antes incluso está preparando el aval para una ley que todavía no está ni siquiera el recurso está deslegitimado a la hora de poder juzgar cualquier recurso habrá que impugnarle a él y a los que van a comer con él están preparando ¿no? Bueno insisto técnicamente no hay una actuación yo no veo una actuación constitutiva del delito no veo el tipo injusto porque no se ha consumado la resolución manifestamente injusta en cuanto a la recusación si es recusable o no recusable la actuación por parte de este magistrado bueno él lo que va a argumentar es que lógicamente es un tema de actualidad es un tema que está en debate y que bueno que es libre de dar cualquier tipo de opinión pero te vuelvo a insistir Ángel es que es lógico si es que es lógico primero porque el sistema que tenemos de designación del constitucional como el sistema que tenemos de designación del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo de todos los ganos de la Fiscalía y tal son sistemas que son absolutamente corruptos o sea que tienen en su ADN la propia corrupción que es que los partidos políticos dirigen y controlan el poder judicial y esto es manifiestamente injusto absolutamente injusto y absolutamente anómalo y además es lógico como te decía que los independentistas le hayan pedido le hayan pedido y seguramente los independentistas a través de sus contactos con los miembros del Tribunal Constitucional querrán verificar que lo que se va este engendro jurídico que se va a pergeñar para la amnistía cuenta con el apoyo de esta mayoría progresista de la Constitucional yo lo haría si fuera Puigdemont a mí lo que tú dices puede ir a meterse en cuidado yo lo que quiero es que esto no sea objeto de una sentencia desfavorable por parte del Constitucional garantízamelo yo lo haría en el caso de Puigdemont y esto por lo menos es tan fácil es tan fácil en un sistema como este en un sistema tan corrompido como este de la justicia que yo les pediría ese aval yo en el caso Rufián lo haría porque es la lógica Cheña Rubio que es lamentable que los mecanismos que tendrían que estar para frenar estas cosas pues no solo no las frenan sino que las avalan y colaboran y sí habría que recusar a eso al menos a esos dos magistrados que ha comentado Miguel Ángel el periodista Miguel Ángel claro porque porque es gente que ha tenido una implicación en el 1 de octubre entonces aún así tampoco se ganaría pero eso que es que el problema es ver como aquí todo se derrumba y como donde tendría que frenarse todo esto no se frena entonces yo solo tengo la esperanza la esperanza de que de que el rey dé un golpe encima de la mesa sí porque es que es que más es que más cosas es que bueno las vamos a ver quiero decir iba a decir más cosas no podemos llegar a ver sí las veremos pero creo que hay que frenar esto vamos a continuar y miren lo que ha dicho hoy Ayuso directamente en una entrevista que han hecho lo ha hecho Federico Jimeno Santos dice Díaz Ayuso habla de que nos estamos yendo a Venezuela que España ya es Venezuela y después amigos de la noticia que le acabamos de dar y de todas las que le estamos dando y de las que vamos a ver después la verdad que el Estado de Derecho está tiritando escúchenla unos venezolanos se pusieron en contacto conmigo hablo mucho con distintas asociaciones venezolanas evidentemente para estar junto a ellos es algo que no vamos a dejar de hacer aquí desde Madrid pero nos pedían para la presentación de un libro no recuerdo que era y les dije por primera vez les dije espérate que ahora estamos un poco ocupados nosotros también con lo mismo yo antes tenía más tiempo para dedicarme a vosotros no nos vamos a abandonar en ningún caso pero es que ya ha llegado lo mismo con la misma fuerza y ahora nos tenemos que repartir es que aquí nos está ocurriendo lo mismo y mira que nos lo han advertido pero no nos lo queríamos creer pues no lo queremos creer pero es que ya está aquí sí que nos lo dicen los venezolanos los cubanos que vienen del futuro y lo que está pasando ya lo han visto vamos a continuar con esta entrevista de Díaz Ayuso y sobre todo decía una cosa muy importante esa manifestación del 8 de octubre donde tiene que ir todo el mundo amigos solo con una gran manifestación seguramente que podremos parar esto no una sino muchas y muchas acciones de protestas civiles escúchenlo como presidenta de Madrid pero muy especialmente como española que no quiere que sigan secuestrando esta España de todos que se preocupa y que le preocupa y le duele España que sabe que si no hacemos algo las nuevas generaciones no van a heredar el país que yo he tenido la suerte de disfrutar y de vivir tenemos que estar ahí tenemos que estar también en Barcelona tenemos que estar allá donde haga falta en los medios de comunicación allá donde con la palabra podemos llegar lejos y convencer y no dejar solos ni a los catalanes que gracias a la resistencia de todos ellos el independentismo mira que lo ha intentado mira que ha retorcido mira que ha utilizado de manera corrupta el dinero de todos y no han conseguido convencer ni a la mitad de los catalanes y no han conseguido convencer ni al 30% de los vascos imagínate gracias a esa resistencia está aquí estamos todavía esta voz lo está y por eso hay que acompañarles y en este caso en Barcelona así que yo espero que esa manifestación sea un éxito estoy convencida de que va a ser así y luego el Partido Popular de Madrid por el momento quien quiera que me acompañe claro y haremos una convocatoria cuando queden unos días pues amigos tenemos al otro lado de Sky a doña Miriam Muro buenas noches doña Miriam ¿cómo está usted? buenas noches perdón son las 23.02 de la noche doña Miriam ¿qué opina usted? ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid directamente que España está más cerca que Venezuela que nunca cree que se está dando un auténtico golpe de Estado que se quiere directamente acabar con el régimen de 78 por la puerta detrás con esa ley de amnistía con ese referéndum de autodeterminación y también con el derecho a decidir que pretenden los independentistas imponer a Sánchez para que sea presidente del gobierno bueno yo creo que es una evidencia lo estamos viviendo en estos días en el Congreso de los Diputados lo llevamos viviendo prácticamente toda la legislatura de Sánchez ellos han ido sembrando poquito a poco un clima de discordia han tratado de tapar los verdaderos problemas que tienen los españoles vendiendo humo y sacando adelante leyes vergonzosas que nos han afectado incluso a las propias mujeres y claro claro que estamos en ese camino por eso es tan importante acudir a la manifestación de Barcelona en la que no solamente estará la presidenta Isabel Díaz Ayuso sino cualquier ciudadano de bien que tenga dentro de su interior el seguir defendiendo esa España unida que nos dimos todos en el 78 porque en realidad lo que el gobierno de Sánchez y sus acólitos están tratando de hacer es hacernos retrasar 80 años y digo 80 años porque están queriendo volver a ese clima guerra civilista de largo caballero en vez de poner herramientas en vez de solventarle a los ciudadanos que puedan llegar a fin de mes y tantos otros problemas que tienen Si su majestad el rey nombra a Pedro Sánchez le nomina a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez pues es presidente del gobierno estaríamos ante el fin del estado de derecho ante el fin de las libertades y la democracia tal como las entendemos ahora Estaremos ante un peligro bastante cercano a ello desde luego desde el Partido Popular en cada una de las comunidades autónomas que no olvidemos que esto es un estado autonómico un estado de derecho basado en la constituación donde todos los ciudadanos somos libres e iguales y así lo recogen los artículos de la constitución lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que eso no ocurra para darnos devolvernos ese estado de concordia que hoy ha recordado el presidente Feijo en su segunda segunda jornada de la sesión de investidura para volver a darnos todos las manos y caminar juntos y seguir creciendo como país volver a recuperar esas políticas importantes que asentaron nuestra democracia que arrancaron con Felipe González todo hay que decirlo pero también con el presidente Aznar y con el presidente Feijo desde luego en lo que está en nuestra mano en lo que está en la mano del Partido Popular seguiremos trabajando por una España libre por una España igual por una España alegre por una España diversa donde todos tenemos cabida con nuestras vidas con nuestras formas de pensar y donde desde luego nos rompa ese principio de igualdad tan importante Estamos hablando que por ejemplo si Sánchez llega al gobierno una de las cosas que ha prometido Puigdemont es que la deuda pública de Cataluña directamente sea pagada por el resto de los españoles que ya está pagada porque está financiado por el resto de los españoles pero esto ¿cómo afectaría al conjunto de las comunidades autónomas que están haciendo los deberes? Bueno pues yo creo que de una manera bastante radical siempre la presidenta Isabel Díaz Ayuso recuerda que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas más generosas en sus aportaciones al fisco común de todos si a Cataluña se le perdona su deuda cosa que ya de alguna manera se está haciendo pero que Puigdemont quiere imponer nos va a meter en un grave problema a todas las comunidades autónomas porque cada uno va a empezar a decir oiga que hay de lo mío no podemos olvidar que somos como les decía antes un estado autonómico y que debe de prevalecer las competencias de cada comunidad autónoma eso es otro peligro que nos vamos a enfrentar desde luego pues doña Miriam muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo que tenga buena noche gracias a ustedes adiós cuídese mucho y amigos vamos a continuar porque la noticia que vamos a poner a continuación es a más a más ojo dice que hay indignación en la fiscalía por el silencio clamoroso del fiscal general sobre la negociación de Sánchez con Puigdemont atención a esta noticia que nos hace a todo el mundo claro si Sánchez está negociando con un prófugo de la justicia ¿dónde está la fiscalía señor yo aquí sí que creo que hay materia aquí sí que hay caso y de hecho ¿usted aquí cree que sí que hay prevaricación yo creo que aquí sí que hay quizá el tipo no sea prevaricación pero hay otros tipos dentro del código penal que sí que amparan este tipo de actuaciones desde luego la actuación de la vicepresidenta yo creo que para mí es clara hay una querella ya en el supremo la querella yo he tenido oportunidad de leerla y me parece que tiene 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 contenido para ir adelante y se les puede imputar una serie de una serie de delitos porque evidentemente están negociando con un prófugo y están generando o buscando la fórmula de burlar la ley en beneficio de este prófugo ¿no? con lo cual yo creo que eso sí que puede ser puede haber tipos de lo injusto tipo de lo injusto penal que pueden estar tipificados ¿no? ahí sí lo creo lo que pasa es que a mí me gustaría Ángel hacer una referencia y déjame que aunque soy abogado utilice términos clínicos ¿no? y es algo que nos tenemos que plantear los españoles porque ante una situación como esta yo creo que lo único que caben son soluciones radicales ¿de acuerdo? o sea ya las medias tintas yo creo que ya ha pasado ya hemos vivido las medias tintas estamos donde estamos pese a que el discurso de Rajoy y yo no soy de Rajoy dijo de Feijó y yo no soy votante del Partido Popular al contrario yo les considero responsables de mucho de lo que estamos pasando y creo que hemos llegado aquí mucho por la connivencia y la actitud del Partido Popular hoy ha sido un buen hoy ha sido estos días ha sido un buen discurso sin lugar a dudas pero estamos intentando obviar una realidad y en términos clínicos como te decía es lo siguiente tú sabes que desafortunadamente estamos trabajando sobre la metástasis ¿de acuerdo? por hacerlo similar al cáncer siendo tan grave el cáncer como lo es y este asunto tan grave como lo es estamos trabajando sobre la metástasis es decir y mientras que tú trabajes sobre la metástasis y no estirpes el tumor ¿de acuerdo? tú estás sin acabar con el problema se producirá esa metástasis en otro lado y el tumor lo tenemos en la propia constitución es que esta es una realidad que nos tenemos que dar cuenta este encumbramiento este carácter sacrosanto que se le da a la constitución es el origen de nuestros problemas la mayoría de las normas están siendo referendadas por el tribunal subconstitucional porque aparte del matiz político y del cáncer político es que es verdad que la ambigüedad de la constitución da lugar a que un tribunal pueda interpretarlo de esa forma da lugar a que se pueda interpretar el aborto la eutanasia los matrimonios homosexuales las políticas de género porque la constitución en su ambigüedad lo da y da posibilidades también en materia de amnistía porque si nos vamos a determinar los artículos que es verdad que están implorando están utilizando esta gente esa ambigüedad del texto esa ambigüedad del texto lo da si prohíben los indultos generales a que los dé el rey si prohíben eso lógicamente se prohíbe la amnistía pero escucha la analogía que es una fórmula de cómo interpretar la norma la analogía puede dar pie por la ambigüedad porque no hay una prohibición expresa a la amnistía pero tampoco hay una prohibición expresa a un estado plurinacional porque la propia declaración de nacionalidades deja ambigua esa situación los que ya por desgracia no cumplimos ya años y ya no cumplimos ya ni cumplimos ni los 65 que es mi caso tuvimos la oportunidad siendo estudiantes de derecho de estudiar en profundidad yo me acuerdo en cuarto de derecho me pilló a mí cuarto de derecho me pilló estudiar la constitución y la constitución era dicho por los propios profesores un texto precipitado reconocido por los propios constitucionalistas y los propios padres de la constitución reconocido posteriormente un texto precipitado un texto que era ambiguo un texto que dejaba mucho que desear pero que había que sacarlo porque era necesario sacarlo en el contenimiento político ninguno de los partidos políticos en estos años desde el 78 se ha preocupado de ese blindaje de la constitución la constitución española si queremos evitar estos episodios que estamos teniendo tiene que blindar la unidad nacional la tiene que blindar con rigor como la blindan todas las constituciones europeas mientras que no hagamos esto mientras que no acabemos con estas ambigüedades se van a producir todo tipo de efectos entonces la propia función del rey hasta que no esté claramente definida la función del rey desarrollada perfectamente desarrollada la función del rey es una función ambigua la función del poder judicial es ambigua es completamente ambigua entonces hay que atacar el problema en origen y ese problema en origen no ha sido atacado porque a ninguno de los dos partidos Partido Socialista y Partido Popular les ha interesado atacar es porque el sistema electoral que cuelga como de toda la norma de la norma madre la norma fundamental que es la constitución no ha sido no ha sido atacado yo no estoy en absoluto en absoluto de acuerdo con todo esto a mi me parece que la constitución efectivamente nombra la palabra nacionalidades pero luego deja clarísimamente la indisolubilidad de la nación española sí, 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 sí no, no, no vamos a ver un momento por favor yo te he escuchado sí aparece aparece en muchas ocasiones y efectivamente aparece no, aparece una varia aparece en varias ocasiones una al final del texto pero vamos a ver si el artículo 1 vamos a ver al final del artículo a ver por favor aparece en el artículo 1 y además lo único que aparece es la palabra nacionalidades yo he leído también la constitución y a mi me parece que puede haber algunas cosas mejorables pero desde luego desde luego decir que la ambigüedad por ejemplo de que haya matrimonio homosexual sea porque pone el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y interpretar que el hombre por su cuenta y la mujer por su cuenta es traerlo totalmente de los pelos aquí nos han tomado el pelo y lo que nos quieren llevar es del ronzal hacer creer que todos los problemas que tenemos provienen de la constitución la constitución bueno déjame terminar tú has explicado tu parte yo explico la mía la constitución efectivamente tenía partes que estaban abiertas y que había que ir digamos creando y que ir ampliando y sobre todo hacer leyes de rango inferior que desarrollaran todo aquello y se ha hecho de la peor manera posible no no es el problema la constitución son las leyes que se han estado haciendo después y unos partidos políticos que han aprovechado una constitución vamos a ver es que una constitución no puede ¿qué quieres? no, 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 no perdona no, no por favor déjame terminar no, no se derivan de la constitución por favor déjame terminar no, no se derivan de la constitución las leyes lo que han hecho ha sido además llevar la contraria a la constitución por ejemplo el artículo 14 dice que el hombre que todos los ciudadanos somos iguales por sexo y la ley integral contra la violencia de género lo primero que hace es hacer diferencias por sexo así todo es mentira nos están engañando nos están engañando porque la constitución la constitución está siendo vulnerada en cada uno de sus artículos ¿pero porque se permite vulnerar? porque lo permiten nuestros políticos otra cosa la lorej la lorej no cuelga directamente la constitución la lorej es una ley que sí que habría que haber hecho que haber mejorado y no tiene que tocar en absoluto la constitución cuidado porque nos están llevando de rozal a hacernos creer que la constitución es la causa de nuestros males y la causa de nuestros males es como nuestros políticos nos han traicionado y han desarrollado en leyes de rango inferior mal y llevando la contraria a la constitución y lo digo y lo afirmo y por favor que la gente lea la constitución quitando la palabra nacionalidades todo lo demás se lo han inventado todos estos partidos políticos que nos han estado tomando el pelo pues tenemos al otro lado que nos está esperando nuestro querido Guillermo Rocafort buenas noches don Guillermo como está usted muy buenas noches querido amigo que tal estáis muy bien bueno aquí estábamos hablando de una noticia que hablaba de la indignación en la fiscalía por el silencio clamoroso del fiscal general sobre la negociación de Sánchez con Puigdemont y al final nos hemos ido a la constitución pero este era el tema que teníamos preparado para usted cuéntenos bueno efectivamente el papel de la fiscalía en estas circunstancias pues es bastante alejado a lo que es el ministerio público realmente su función es perseguir al delito y no encubrirlo ni ampararlo ni protegerlo entonces realmente aquí se está retratando como que está muy alejado de esa función que se establece precisamente en el marco legal y en esas estamos en un proceso verdaderamente dramático en el que las principales instituciones del estado están colaborando abiertamente en esta situación política verdaderamente delirante y bueno pues aquí la fiscalía general del estado en qué tipo delictivo estaría incurriendo bueno vamos a ver aquí podemos hablar de muchos tipos desde prevaricación a deslealtad con el estado incluso podemos hablar de malversación de canales públicos porque realmente hay mucho gasto en estos viajes que ha habido por parte de la vicepresidenta yo creo que están incumpliendo todo el código penal si hubiera fiscales digamos a la altura de lo que se espera de ellos pues estaría ahora mismo tomando nota de esta absoluta colaboración con elementos que son prófugos imaginemos que no fuera este caso que fuera un asesino por ejemplo y dependiera al gobierno de su voto nos encontraremos una situación vulneradora absolutamente de múltiples delitos que se contemplan en el código penal y ante la vulneración de los delitos que usted está hablando estaban hablando antes de que el conde Pompido está preparando la sentencia y la misma ley de amnistía ante ese destrozo digamos que prácticamente son como termitas han destrozado el poder judicial a límites insospechables si no tenemos el poder judicial que es clave para poder sostener el estado de derecho señor Rocafort que nos queda porque claro es la base de la democracia es el imperio de la ley aquí no hay imperio de la ley aquí es el imperio del sátrapa que aplica la ley como el derecho de autor cierto la verdad es que la fiscalía lleva un proceso de descomposición que se ha digamos incrementado con el actual gobierno con el presidente Pedro Sánchez es ahora mismo un instrumento es un juguete roto pero claro no controla tanto la justicia está el juez de institución del tribunal supremo que es el juez Llarena y desde luego yo creo que hasta el final va a intentar mantener la dignidad de la justicia y confiar en él porque hasta ahora lo ha hecho bastante bien en el supremo todavía quedan islas vamos a decir de dignidad judicial y bueno pero este proceso de descomposición institucional está alcanzando ya digamos elementos nucleares del Estado entonces al final lo que nos estamos viendo es que todo se está degenerando pero bueno en fin habrá choques institucionales porque lógicamente habrá jueces especialmente en el tribunal supremo que no aceptaran este tipo de situaciones podemos hablar abiertamente delictivas por parte de organismos del Estado con rango muy importante es un proceso ciertamente digamos de quiebra institucional podemos hablar lo que pasa es que esto pues digamos hay oídos que no lo quieren oír y que se resisten a que hayamos llegado a esta situación pero claro las personas que seguimos un poco y tenemos formación jurídica y hemos leído las leyes hemos leído la Constitución nos damos cuenta de que todo es un disparate pues señor Rocafort muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo reciba un fuerte abrazo muchísimas gracias un fuerte abrazo y pues teniendo aquí a señor López Diegues yo voy a ponerle una noticia que habla directamente de que la Fiscalía amigos se opone a paralizar las sumaciones del Valle de los Caídos vamos a ver el siguiente vídeo La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la paralización de las exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura que se están llevando a cabo en el Valle de los Caídos al considerar que podría suponer un perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación el Ministerio Público ha recordado que ya se opuso el pasado 12 de julio a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos que pretendían la paralización de las exhumaciones El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional desestimó la suspensión el pasado 27 de julio lo que llevó a la Asociación a recurrir en apelación ese auto La Fiscalía ha recurrido precisamente ese escrito solicitando la inadmisibilidad de la demanda principal formulada por la Asociación basándose en la falta de legitimación y en que el acto recurrido no es impugnable Fue el pasado mes de junio cuando el Gobierno inició los trabajos para exhumar a las víctimas de la guerra civil en el Valle de Cuelgamuros El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres pues ahí tenemos pues ahí tenemos amigos la Fiscalía directamente actuando como un títere del señor Sánchez el señor López Diegues ¿qué opinas de usted? es que tú lo has dicho actuando como la mano la extensión del poder ejecutivo ¿no? por lo tanto ahí se evidencia claramente con el respeto a Alicia la distorsión claramente de esta constitución que ampara esta situación por lo tanto sí son el arma la Fiscalía es el arma política del gobierno en la Judicatura la utiliza a su capricho siguiendo sus instrucciones y bueno y en este sentido estamos acostumbrados continuamente a esto esto es una esto es una más de las que a diario están llevando a cabo pero son cientos las que podríamos sacar como este ¿un fiscal de la Audiencia Nacional se podría revelar contra el fiscal general si está dándole órdenes es un cuerpo jerárquico si es jerárquico pero si está dándole órdenes que vaya en contra digamos de los elementos exactamente lo único que cabe es cuando la instrucción que recibe es contra el eje ya ha habido casos por ejemplo cuando se designó al fiscal al nuevo fiscal el grupo de fiscales promovieron una serie de actuaciones porque consideraban que era un nombramiento contra el eje y que no correspondía está todavía este tema está todavía dando vueltas por ahí ¿no? pero solamente pueden ser cuando realmente actúan contra ley ¿no? y bueno mientras tanto si no hay contra ley tienen que seguir las instrucciones por eso el cuerpo de fiscales es un cuerpo mi padre era fiscal y yo recuerdo que en ese sentido mi padre abandonó la fiscalía en los años 80 cuando vio claramente que la fiscalía se convertía en un elemento en la extensión política en la mano política en la justicia y es un cuerpo muy comprometido de hecho el que más rotación tiene mayoría los fiscales salen con mucha frecuencia al ejercicio privado como consecuencia de que se terminan hartos ya asqueados de la presión política que reciben y los que quedan son héroes si yo lo que quiero decir es que de ninguna manera en la constitución pone que se haga lo que se está haciendo en el valle de los caídos ni nada parecido hay que entender no se ha preguntado no tergiversó no tergiversó acabas de decir que esto es de la constitución que está muy mal hecha que deriva la actuación del fiscal no pero Alicia en absoluto pero no déjame que lo explique cuando tergiversó una palabra en absoluto no yo he dicho que la actuación de un fiscal en estas condiciones como mano política del estado se deriva de la constitución y tiene el amparo de la constitución perdón si es lo que he dicho a partir de eso ya puedes decir lo que quieras vale yo no creo que sea así porque creo que ha habido un pero da el argumento pues porque se ha estado desarmado pero da el argumento déjame déjame hablar se me va a dejar hablar si claro gracias por favor yo no voy a dar el argumento técnico porque vamos a ver yo lo que voy a dar es el argumento de que se ha ido desarmando los pocos mecanismos que la constitución empezaba a hacer y ya lo dijo guerra Montesquieu ha muerto esto es parte de esa muerte de Montesquieu que la constitución no trajo la trajeron el partido socialista pero que es que voy más allá es que todas estas leyes por ejemplo como la ley de memoria histórica son leyes de revisionismo histórico que saben perfectamente que están hechas para enfrentar a los pueblos y están pasando en muchísimos países no solo en España porque es parte de la maldita agenda 2030 porque hay que entenderlo y hay que entender que las constituciones de muchos países están fallando porque se están haciendo leyes que de rango inferior contravienen los artículos de las constituciones esta ley como las leyes ahora que vamos a ver de derecho a la verdad y de obligación y de evitar los bulos etcétera etcétera son todo leyes que vienen de la agenda 2030 y que la constitución no la ampara de ninguna manera es que el problema que tenemos es que todas las yo desconozco la profesión que tienes pero de verdad estás tratando un tema en una demagogia absoluta sin apararte en ningún tipo de cuestión técnica y te sugiero y te sugiero que no puedes afirmar lo que acabas de afirmar es una total atrocidad desde el punto de vista jurídico cualquier ley que esté funcionando en España la mayoría de ellas por medio de recursos de amparo han gozado del amparo de los tribunales del tribunal constitucional ya fuera de mayoría conservador o mayoría progresista bueno por favor por lo tanto lo ha conseguido cuando tiene el amparo cuando tiene el amparo de la constitución cuando tiene el amparo del constitucional el recurso de amparo prospera quiere decir que esa ley cabe dentro de la constitución vale a partir de ella sigue desarrollando pero no desarrolles en la demagogia que no desarrollo en la demagogia yo solo te voy a decir una cosa por ejemplo la ley integral contra la violencia de género y hay un montón de ellas así pero eso me puede servir porque la controlo bien en el sentido de que hubo 200 cuestiones de constitucionalidad que se echaron abajo por un tribunal constitucional que luego escuchamos a guerra decir que si que esa ley sabían que era inconstitucional y lo dice y está ahí grabado pero que había muchas presiones eso es lo que estamos viviendo los españoles un montón de leyes que pasan todas las trabas constitucionales y que no lo son porque es evidente que una ley en la que se vulnera el derecho de la presunción de inocencia de unas personas y se ponen normas perdón y se ponen castigos y se ponen castigos penales oye mayores a un hombre que a una mujer y los hay y varios artículos en los que por el mismo delito se pone es evidente que no es constitucional es evidente diga lo que diga el constitucional ¿cuál es el problema? diga lo que diga el constitucional hombre diga lo que diga el constitucional yo lo sé a ver por favor creo que es una discusión que luego hablaremos realmente que lo es pero es que además lo dijo que legalmente es constitucional que legalmente será constitucional pero que la gente vemos que no lo es pero que tendrá que ver eso para que eso demuestra hombre pues si está vulnerando el derecho a ver si está tratando distinto a las personas y en el artículo 14 ponen que somos todos iguales Alicia tú puedes sentir que no es constitucional yo no siento nada tú puedes sentir que no es constitucional acabas de decir que la gente siente que no es constitucional me permites un momento artículo 14 dime el artículo 14 me permites un momento cuando tú tienes una ley que tiene un contenido y no lo digo yo lo dicen los constitucionalistas no lo digo yo lo dicen los constitucionalistas y lo dicen los padres de la constitución te enseño 100 100 seminarios doctrina charlas sobre esa materia muy rápido termine sobre esa materia cuando a ti la constitución la ambigüedad de la constitución da lugar desafortunadamente a que se puede interpretar A o Z eso es falso pero como que es falso eso es profundamente falso pero te es más que te reconozco todos los españoles somos iguales todos los españoles somos iguales pero te es más que te reconozco acabas de reconocer hace un minuto que yo no estoy reconozco oye lo mismo que tú me has dicho a mí que no me tergiverses no te permito que me tergiverses a mí yo acabo de decir lo que he dicho y no lo que estás diciendo tú el artículo 14 dice claramente que todos los españoles somos iguales ante la ley al margen entre otras cosas de nuestro sexo y sin embargo hay una ley que no lo cumple y que además nos cuentan que sí que los que la hicieron salen que no se han ido desarrollándolo alicia tenemos amigos vamos a continuar luego seguiremos con este tema con esta noticia que nos hablaba directamente que el supremo dice que Marlaska atención a ver esta noticia el supremo dice que Marlaska se inventó informes sin sello de registro para perjudicar a de los Cobos atención a esto que puede llevar directamente Caminito alcalde de Meco al señor Marlaska si esta noticia lógicamente se confirma tenemos al otro lado de Sky al señor Adanero buenas noches hola que tal buenas noches un placer tenerle aquí muchas gracias bueno estamos viendo ya barbaridades jurídicas que cometió el señor Marlaska que a todas luces hasta el tribunal supremo dice que que utilizó informes falsos para intentar castigar al señor de los Cobos bueno yo creo que la gravedad de esto es la persecución que ha hecho el ministro Marlaska contra una persona como Pérez de los Cobos que yo creo que es un profesional profesional perfectamente cualificado y que en su momento esta persecución le llevó a echarle del puesto que ocupaba y que Pérez de los Cobos en los tribunales lo ha ganado y estamos viendo que que se van ganando en todos los charcos que se va metiendo Marlaska luego los que acuden a los tribunales les van ganando pero Marlaska yo creo que es que no ya por este motivo pero por otros más tenía que haber dimitido hace muchísimos ya años porque el tiempo va pasando yo creo que es una vergüenza que siga como mensual interior nosotros hemos denunciado muchas veces actuaciones que ha tenido de todo de todo ámbito desde como ha tratado por un lado a todo lo que representaba pues Bildu etcétera y como trataba a su vez a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado especialmente a la guardia civil con un maltrato absoluto y desde luego en un caso defendiéndolos y por lo tanto pues cualquier cosa podemos esperar de este ministro que encima siendo juez no hace más que perder todos como digo todos los recursos que le ponen por las actuaciones que está llevando a cabo pero claro que estamos hablando de un escándalo sin precedentes dentro de una democracia occidental porque que un ministro directamente utilice documentación falsa para perjudicar a un subordinado esto yo creo que la historia de nuestra democracia no se ha visto prácticamente esto tendría que como usted dice la dimisión inmediata pero claro estamos en un momento digamos que lo que es anormal se está convirtiendo en algo normal bueno os iba a decir es que al final con el sanchismo y con Sánchez pues es que todo lo que parece que en ningún caso íbamos a ver pues lo estamos viendo pero si es que cada día es una y ve a ver estamos ahora viendo o vamos a ver como se puede llevar a cabo el tema de la amnistía pues estas cosas les parece a ellos cosas menores hay cosas de muchísima gravedad y más vale que todavía el poder judicial pues funciona y va poniendo a cada uno en su sitio pero bueno con la gravedad que esto pone y sobre todo que ellos no le dan ninguna importancia que les parece lo más normal pues cometer todo tipo de tropelias y como ya se demostró por ejemplo con el tema de los Cobos cuando lo lo quitó del puesto pues por porque no le quería dar porque no quería cometer una ilegalidad pero es de los Cobos es que solo por ese motivo tenía que haber estado ya en su casa pero bueno es lo que lo que nos toca decía la señora Ayuso esta mañana en una entrevista con Federico Gimelo Santos que España ya está ya ha llegado ya está al nivel de Venezuela usted cree que ya España tiene tal deterioro institucional gracias a Sánchez y al Partido Socialista que estamos llegando a ese proceso de Venezuela bueno es que a ver la situación que estamos llegando es evidente porque al final bueno fíjate ya donde quedan los indultos y rebajar la sedición la malversación o sea es que el blancamiento de lo que ha sido el terrorismo es que claro ahora te vas fijando en todo lo que ha pasado en estos años y cada cosa supera la anterior y ya estamos hablando bueno ya no de la amnistía que la damos ya todos por hecho que se pueda decidir el voto una persona que huyó del país en un maletero después de echarle un pulso al Estado etcétera y haber sido condenado y ser un prófugo de la justicia y ese es el que va a decidir el próximo presidente del gobierno de España pero ya estamos hablando de la posible autodeterminación si es que esto es un no parar y y utilizar además pues todos los medios que están a su alcance y pues saltándose pues todas las reglas yo creo que es un bueno es que lo hemos visto ahora con el propio debate de investidura ver al presidente del gobierno en funciones estar ahí callado sentado es que es todo toda la situación eso es pues querer menospreciar a la cámara a los ciudadanos esta mañana no sé cómo se le ha quedado usted el cuerpo cuando la portavoz del partido Filetarra decía que ellos defendían los derechos humanos y que ustedes no cómo se le ha quedado usted el cuerpo bueno pues ya la ha contestado perfectamente no el el señor Fijo en este caso porque pero el problema es que que ya y yo creo que Fijo haya estado hoy ha estado muy bien en la contestación que la ha dado a Bildu porque ya se empezaba también a normalizar que Bildu era un partido más es que no podemos normalizar que un partido que tiene dentro de sus órganos al último jefe de la banda terrorista de ETA entre otros pero ha llevado las listas a ETA antes de ayer etcétera y que nunca ha condenado pero ya no es que no haya condenado el terrorismo es que la acción terrorista de ETA sino que está orgulloso y homenaje a los asesinos lo consideremos como un partido más y nos estamos centrando en Puigdemont que es el que el que va a decidir y es así porque ya damos por bueno que Bildu pueda apoyar al gobierno de Sánchez sin ningún problema es que no es que eso hay que denunciarlo todos los días y por eso me ha parecido fantástica la intervención del candidato fijo hoy bueno el 8 de octubre le vemos a usted en Barcelona sí claro pues aproveche este espacio para hacer un llamamiento a todos los patriotas para que vayan el 8 de octubre a Barcelona a luchar contra la amnistía lógicamente pues yo desde luego animo a todas las personas que acudan a Barcelona yo creo que además todos aquellos barceloneses pero catalanes sobre todo que creen en España que están orgullosos de su nación de su país que son compatriotas de todos los demás y se sienten orgullosos de vivir en esa tierra pero compartida con el conjunto de los españoles y desde luego que aman a este país pues que se sientan también acompañados todos los que viven allá y otros que podamos ir de otros sitios para que se sientan acompañados que sepan que no están solos y que desde luego hay que no podemos permitir actuaciones como la amnistía después del golpe de estado que supuso en el año 2017 pues un placer tenerle aquí como siempre reciba usted un fuerte abrazo muchas gracias un abrazo y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes déjenme darles un consejo sobre todo para acabar con las queremos acabar con la amnistía pero también queremos acabar con las arrugas y para acabar con las arrugas ¿qué es lo que tenemos? Colacel las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducir la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel anti-host del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido y alunólico confía en colacel anti-host mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o para farmaciamundonatural.es y amigos nos vamos a publicidad y este último bloque atención le voy adelantando a las noticias el juez presencia el ex juez presencia atención está liderando un motín en la cárcel donde está preso estáis encarcelados ilegalmente es el lema del juez presencia en la cárcel de Estremera lo vamos a ver ahora y también vamos a ver amigos pues como directamente están haciendo la guerra los hombres y hay hombres que están colaborando con esas leyes de género que están haciendo del hombre directamente ante el ordenamiento jurídico un ser inferior todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética y y y y y y y Gracias.